Me pongo el saco porque... Me sale la barrigota, mi fea. Ande. Ángel. Ángel. A atender a los señores y a ustedes. Muchas gracias. Tony, ¿viene como invitado o viene acá? ¿Como invitado, señor? Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Si salió un palomazo. Pues lo echamos, nomás eso se hace. Muy contento de la invitación de Jaime. ¿Amigo personal de la familia Galván? El señor Galván y lógicamente la señora, ¿no? Que está festejada el día de hoy. ¿Se va a estar algún palomazo? Pues le digo, venimos invitados, pero de repente si piden que cantemos algo, pues lo hacemos con todo gusto. Ante la expectativa, ¿qué ha causado la presencia de Luis Miguel y esta fiesta fastuosa en Ciudad de Licias? ¿Qué opina? Porque digo, ha causado revuelo a nivel nacional. A nivel nacional, hijo, de repente hay gente que ha malinterpretado esta fiesta. Yo creo que de repente no se vale estar especulando con cosas que no son, ¿no? Yo creo que él sí quiere darle el gusto a su esposa, tiene todo el derecho a hacerlo. Y independientemente de todo, pues yo creo que también hasta de Licias se ha visto beneficiada en este caso, ¿no? De que venga un artista de esta talla a formar parte de un festejo familiar. ¿Qué no es esta fiesta, claro? ¿Qué no es? Mire, yo creo que lo que mucha gente está hablando a través de los medios, ¿no? Están de repente afectando gente que no tiene nada que ver en ella. Simplemente es un festejo familiar y fuera de eso, pues no es nada más, ¿no? Sí, la gente habla que es mucho dinero y que ahorita no hay en el país. Si él lo quiere disfrutar y si tiene forma de hacerlo, pues que lo haga, ¿no? Yo creo que el dinero lo ha hecho en base a su trabajo y si él quiere festejar de esa manera y agradar a su esposa, bueno, pues tiene todo el derecho a hacerlo. Yo creo que cada quien en su nivel tiene el derecho de hacer con su patrimonio, con lo que ha hecho en base a esfuerzo, lo que desee, ¿no? ¿Cuándo se presenta Tone aquí en Delicias? Acá en Delicias, cuando gusten, venimos a los festejos de las mamás en mayo. No tenemos una fecha así concreta, pero ojalá y sea pronto, ¿no? Venir a visitarles nuevamente. Ok, gracias. A la hora, gracias. A la hora, gracias. Caico, permiso.